Estrella y chel, pasamos con todo mi corazón, veneno de San Francisco, Buena Vista, gran familia El oso más sabroso, el tío Héctor, la tía Carmen, la hermosa veneno, los Fania Osos Una del Perú, buena noche Yo te pregunto Impresionante Omar Rojas Si esta noche Si esta noche que Yo te pregunto Impresionante Omar Rojas Si esta noche Si esta noche que Me recordarás DJ Impresionante Sonido Fania 97 Escucha Carly Pone Siempre con las marcas Impresionante Omar Rojas Padrinito A ver padrino que tal esta noche Yo te pregunto Impresionante Omar Rojas Si esta noche Muñeco se la quita Me recordará DJ Impresionante Sonido Fania 97 Mi hermosa Chiricha Junior Como siempre con las marcas Impresionante Impresionante El famoso peor Los cámaros del santor Siempre Impresionante Sonido Fania 97 Soy lo que soy Decías que Soy lo que seré Niño Andelos Estarías con Siempre di para él Pero Estás Que crea que tú Que yo en la silla Que rojo al negro Pero es de corazón Presa yo el famoso Che No te cuello Y ahora Impresionante Omar Rojas Moreno Zomor Vienta Molina Doble S 19 y 10 Vacunas Que rico Se llevó mi carnavito El padre San Juanita Laguna Ahora Decías que Nuestro Duraría Mi intención Salió una rama De la rama Salió una hoja De la hoja Salió una rosa Pero La liga más hermosa Libre con todo el amor Mi niño el tesoro Solo este corazón Que me da la baria No te puede olvidar ¡Nilla! Por eso voy a beber Mamá Cabello y su esposo La bella madre Por eso voy Para abrimos de la siente Para calmar Los reyes Estarán chingados Solo Solo Por eso voy a beber O narro Para papas brindas El maquillo Solo Que me da la baria Por tu amor brinda Toda la familia Plama Con guía San Luis Según los Jotas Todos los años Somos auténticos ¡Vamos! La sociedad De la manía Magia 97 Con avisaciones Misteriosos De la unión americana Decías que nuestro amor Duraría mil Decías que Que me tienes de vapor Patacatos Y el chingüero Pero hoy Chuponcito Ajemitos De la noche Tu amor Pero este corazón Con normalidad No te puede Estarán chingüero Siempre Por eso voy a beber Para matar mi dolor Por eso voy a beber Para calmar Este amor En la noche Solo Solo Estarán chingüero Con chingüero Para todos En el chingüero Con amor Echando Solo Santísimo Por amor Brinda Con ella Castillo Aquí en Nueva York Para mi Dios Amor Es la viola Mi pequeña Aquí A querido La familia Mexicana Bandidos Con los niños Matos San Felipe Son chiste Pe Por eso voy a beber Para matar mi dolor Para el chingüero Tienes de chorar Por eso voy a beber Torres que me está Mi amor Digo padre Los ojos Solo Siempre Con mi pena Estar Mi hermosa Pizacha Solo ¿Dónde estás Pizacha? Para mi Manía Para niños Para los años Los jueves Hermana Dele Foxy Angelito Está vivando Choquito Joker Ya me va Agoniza Se va Harry Potter La magia De la visión Pero siempre Con la faña El impresionante Sonido Faña 97 Para mi hermosa Mari Martínez Y su otra mitad Cada vez Amplюсь Primero Actual Tienes de Tienes de